Voy por el mundo sin rumbo fijo De arriba a los boches y en al lado a México Yo siento pena y siento amor De arriba a las mexicanas y señores Soy el fantasma de mi pasado Soy de las almas que olvida Dios Tuve un cariño que fue mi vida Fue mi locura y mi adoración Pero más grande fue mi tormento Cuando cruelmente me abandonó Hoy la que venga, muy bienvenida Si quiere irse, toma y se va Ahí vendrán otras, otras y otras Hoy la que sea, pa' mí es igual Música Yo no soy de esos que al verse estoró Música Piensa al matar su venar su amor Música Por lo contrario yo era bendigo Por ese amor que una vez me dio Hoy la que venga, muy bienvenida Si quiere irse, toma y se va Ahí vendrán otras, otras y otras Hoy la que sea, pa' mí es igual Música Música Música